Con éxito y gracias a las labores responsables de Protección Civil Estatal y Bomberos, se logró rescatar con éxito a Spa y Spike tras su caída en el Socavón de Santa María, Zacatepec. En estos momentos, Personal de Bienestar Animal de Puebla realiza valoración médica para determinar su estado de salud. ¡Gracias!